¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya! Entonces el problema que hay que tenemos artistas en los altares cantando porque no se le puede llamar administrando tenemos artistas en los altares cantando lindos tenemos artistas en los altares llevando de emocionales lindos pero como no hay esencia no hay unción no hay poder no hay euterina hoy en día ¡Vaya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Fuerte el poder! ¡Fuerte el aceite! ¡Fuerte la gloria! ¡Oh! ¡Llená del demonio! ¿Se muestran del demonio? Llega de fe o se va a enfermar Llega de estancar por el demonio se va a estar por el diablo prostitutas aposensuales viciosos Llega de Dios 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 Donde Se Abre Lindo Yo quiero el curso donde dio híbrido Donde Dios se mueva Donde Dios salva Para mi alma Donde Dios el irrigation Donde Dios los delりました Y se reduye la presencia de la spectación Ya genera el sheeran El Müjero de Medina La presencia del Papa Quedamos juntos ¡Ponte de pie y tu saco se mueva! ¡Caraboculo! ¡Ponte de aercar! ¡Ponte de aercar! ¡Ponte de aercar! ¡Si le quiero ya loco, yo te leoco! ¡Si le quiero ya la verdad! ¡Si le quiero ya la verdad! ¡Juna de verdad! Hay que volver al aceite, hay que volver a la esencia, hay que volver al principio, hay que volver a la nación, a la santidad, a la isla. ¡Ehe! ¡Gloria, Dios! ¡Lista, hermano! ¡Lista, hermano! ¡Lista, hermano! ¡Lista, hermano! ¡Ahora viene invitada el doctor! ¡Aquí no hace falta los colegas! ¡Hay que hacer falta el interior de la región! ¡Lista, hermano! ¡Y se vaya para el final! ¡Aquí no va a querer resuelva! ¡Lista, hermano! ¡Lista, hermano! ¡Lista, hermano!